Tabasco está recuperando sin duda la vocación de conectividad que durante muchos años hubo. Subrayó el Secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado, José Frédéric García Malitz, al inaugurar la ruta Villahermosa-Tuxla Gutiérrez de la aerolínea AERUS. Desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, el funcionario estatal acudió en representación del gobernador Carlos Manuel Embrino Campos y manifestó que el gobierno estatal es convencido de la importancia de impulsar los esfuerzos de conectividad y alimentar el turismo. La aviación regional es uno de los grandes potenciales que tiene el Estado de Tabasco. Y que estas aerolíneas que están llegando, y que hoy me da mucho gusto ver cinco aviones comerciales el día de hoy aquí, aviones grandes y junto con el de AERUS y todo el tema de helicópteros para que atiendan a todo el tema del sector petrolero, están impulsando esa alimentación de pasajeros a Tabasco para que nos volvamos no nada más un hub logístico, que ya somos hoy a nivel comercial de carga, sino también un hub logístico de pasajeros. Que desde Coatzacoalcos, que desde Carmen, desde Tuxtla, desde Veracruz pueden venir a Tabasco y de aquí agarrar rutas hacia Guadalajara, hacia Nuevo León, hacia Tijuana y por qué no también, que seguimos trabajando la ruta internacional Villahermosa-Houston para impulsar ese, le llaman feeder, es decir, alimentar este aeropuerto de diferentes estados al alrededor de Tabasco para que de aquí se puedan alimentar estos grandes aviones y continuar con esa conectividad. Eso demuestra el buen momento que vive Tabasco, vive un buen momento histórico en términos de desarrollo económico, en términos de inversiones federales, inversiones estatales que hace el gobierno del estado. García Malix recordó que la compañía AERUS tiene un subbase de mantenimiento y de operación en el estado, lo que permite no solo darle su mantenimiento a las aeronaves, sino también de hélice, significando que el aeropuerto puede continuar haciendo inversiones para nuevos hangares. El director general de la AERUS, Javier Herrera García, celebró los resultados de la ruta Veracruz-Villahermosa, el cual ha tenido un repunte por encima del 60%, lo que demuestra que hacía falta conectividad. Este nuevo anuncio de que estamos aquí para lanzar la ruta Villahermosa-Tuxla-Gutierrez, pues también muy contentos de reactivar esta ruta, tiene esta ruta sin ser atendida desde 2005, fue una ruta que fue volada desde finales de los 70 hasta el 2005 ininterrumpidamente, con varias frecuencias diarias, la volada aerocaribe y costera, y pues bueno, creo que es un punto de necesidad clara de conectividad ejecutiva entre estos dos puntos importantes del sureste mexicano. Y de igual forma, muy contentos de anunciar que Villahermosa se está convirtiendo en nuestra segunda subbase para AERUS. Esto representa que vamos a tener pernoctas o aeronaves basadas aquí en Villahermosa. También comentarles que desde que empezamos el 27 de abril a la fecha, hemos operado a día de hoy 1.558 vuelos, con un factor de ocupación del 53% y una puntualidad del 96.96%. Eso nos convierte en aerolínea más puntual de México. Herrera García añadió que esta ruta contará con dos frecuencias diarias, mañana y tarde, de lunes a domingo, con más de 1.500 asientos por mes en la ruta Villahermosa-Tuxla-Gutierrez, con una tarifa desde 1.499 pesos de introducción. Al término, las autoridades estatales y la aerolínea AERUS llevaron a cabo el corte del historino oral. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.